Música Sí, muy buenas tardes. Bueno, como se dan cuenta ustedes, cada dos semanas, a veces cada semana, se da a conocer los ingresos. Bueno, los ingresos se están dando en gastos bastantes. Entonces, acá hay un montón de necesidades que se cubren en la municipalidad, de papelerías, de todo lo que se trabaja en el día. Y también estamos cubriendo los gastos, lo que es la limpieza, acá en la ciudad de Jutiapa. Tenemos seis camiones que hacen el recorrido de llevar la basura del mercado y la terminal. Y todo lo que se reúne, todas las calles y avenidas de Jutiapa, que se les está pagando 30 mil a cada camión. Es de estos mismos dineros. También tenemos dos máquinas de banda pesadas, trabajando allá en el servicio siempre de la basura, en el lugar de la basurera, que se les está pagando 60 mil mensuales a cada máquina. También tenemos lo que es el pago del terreno donde se lleva la basura, que también se está pagando 40 mil. Tenemos también el pago de planillas. Tenemos la planilla de jubilados. Tenemos la planilla 011. Tenemos la planilla 022. La planilla 029. Y la planilla 031. Haciendo un total de pago mensual de todas esas planillas, de un millón 109 mil. Total eso. Tenemos también en lo mismo proyectos bastantes que hacemos de fondos propios. El día de hoy estuvimos entregando bloc, también cemento, hierro, todo lo que se va a ocupar para hacer un puesto de salud, un pipitepeque abajo. Ahorita también lo vamos a dirigir en un momento a llevar material para hacer un muro de contención de la escuela de Tunas 2, que ya se va a caer. Que es bastante grande, que también llevamos más o menos un por medio de como de 17 mil de gasto del material que llevamos para allá. Así también hicimos llegar el material el día de ayer a las pilas del Cantón Buenavista, de un puente que se socavó y ya los aproches ya se fueron. Y la mitad de la calle donde circulan los carros. Y también se llevó el material el día de ayer. El día lunes que ya está aprobado también ayuda para varias iglesias, sea casas de oración católicas y evangélicas, que se va a estar llevando el día lunes y martes a varios lugares. Todo eso es de fondos propios. Así tenemos un montón de gastos que es el pago de la luz, Plaza El Éxito, Parque de Jutiapa, bombeos del agua que viene para Jutiapa. También de estos fondos propios. ¿En el Sino Gacho qué pasó? Sí, en el Sino Gacho ya estamos terminando el proyecto, gracias a Dios. El proyecto de fondos propios también es un proyecto de 2.300.000 de fondos propios. Estamos haciendo un gran proyecto de agua potable en el Sino Gacho. Entonces, así, en esa manera estamos haciendo una cadena de proyectos de fondos propios. Por lo tanto, les estaba contando de que cuando menos pensamos nosotros, se lo van. Lo que es la bomba, el motor de algún pozo que está trayendo el agua para Jutiapa. Que tuberías y que pegamento, que en fin, de todo se invierte. Y ahí andamos nosotros arreglando los drenajes. Tenemos una cuadrilla limpiando lo que es drenajes, pintando la señalización del pueblo. Y para eso sirven los fondos estos que ingresan del pueblo. Y como les decía, también el pago para hacer funcionar lo que viene del agua potable para Jutiapa. Es un gasto bastante grande. Porque no son solo las cuadrillas de fontanero las que se pagan. Todos los gastos que lleva el diésel de esos carros. Tenemos también el pago del diésel que se gasta para la PMT. De las unidades y las motos. Y todo el movimiento que también se compra. Para este que lo que es el mejor.